hay animales pequeños que nos parecen muy tiernos, pero son unos excelentes cazadores, uno de esos son los armiños, por lo que aprendamos de ellos, estas en cityanimal, un canal de youtube donde aprenderás del reino animal, por lo que suscríbete para que descubras muchas cosas interesantes sobre los animales, comencemos con el vídeo. su nombre se puede originar de una derivación de la palabra armenia, de donde se piensa se originó esta especie, pero debido a su amplia distribución y al mismo tiempo que se ha estipulado que han vivido desde el pleistoceno, es difícil que efectivamente este sea su origen, ya que estos animales pueden parecer que viven en el viejo continente, pero no, se encuentran en gran parte del hemisferio norte, en américa desde el noroeste de los estados unidos y llegaban a abarcar casi todo canadá, también hasta el polo norte, de ahí en europa se encuentran por encima del mediterráneo y llegan hasta siberia, también hay poblaciones introducidas en nueva zelanda y japón, esto demuestra la alta adaptabilidad que presenta esta especie, por lo general están en bosques riberiños, pantanos, zonas abiertas adyacentes a los bosques, donde buscan un lugar para formar su madriguera, evitan las zonas plenamente abiertas y al mismo tiempo los lugares con vegetación frondosa, por lo que ellos buscan una porción intermedia, estando desde el nivel del mar hasta 300 metros, son mustélidos, esto es evidente por su cuerpo sumamente alargado y es de los pertenecientes a esta familia que tiene más subespecies, unos 37 alrededor del mundo, son de los mamíferos carnívoros más pequeños del mundo, llegan a un largo de 17 a 33 centímetros, sumando una cola con una longitud de un 30% de su cuerpo, por lo que llegan de 4 a 12 centímetros, por su pequeño tamaño llegan a pesar muy poco, este va de 30 a 116 gramos, siendo muy pequeños, pero no te confundas, son sumamente eficaces para enfrentar un desafío. tienen una condición particular, ya que estos cambian de tono de su pelaje dependiendo la estación del año, de primavera a verano, cuando su sitio se encuentra con una temperatura cálida, estos tienen un pelaje marrón chocolate a más claro que predomina su dorso, mientras que su vientre es blanco, con la punta de sus colas más obscuras, mientras que cuando llega el invierno, estos mudan completamente su pelo por uno más fino, tupido y blanco, por lo que se tornan totalmente blanquecinos y destacan sus ojos negros, esto les ayuda a mezclarse en su entorno y la nieve que cubre el suelo. tienen el típico perfil de un neurón o una comadreja, sus hocicos son pequeños, sus cabezas son pequeñas y triangulares, con grandes ojos de color negro y orejas semicirculares pequeñas, con un cuello no tan alargado, pero su cuerpo si lo son, esto les da una agilidad increíble y les permite desplazarse en los túneles bajo la tierra, sus patas son sumamente cortas en comparación a su cuerpo, esto les permite introducirse en los lugares más pequeños, cuentan con 5 dígitos 2 en las extremidades delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual es complicado de determinar, ya que solo está regido por el tamaño, siendo los machos más grandes que las hembras, de ahí no tienen una diferencia apreciable más que sus órganos sexuales. son solitarios que solo se agrupan en época de reproducción, estando solos la mayor parte de su vida, además son animales crepusculares a nocturnos, que pasan gran parte de su vida entrando y saliendo de túneles de diferentes animales, sobre todo las hembras son las que más recurren a aventurarse a las madrigueras ajenas, investigando cada cámara o hendidura, siendo muy minuciosos en estos momentos, mientras que cuando están en la superficie, se desplazan en zig zag y llegan hasta a escalar en un árbol o superficie, son sumamente ágiles y llegan a brincar a una distancia de 50 centímetros, mientras que en la nieve puede correr con mucha soltura sobre esta, ya que no pesan tanto y sus patitas algo anchas es difícil que se hundan, para descansar ocupan alguna madriguera de la que se hayan apropiado, sus territorios fluctúan dependiendo la cantidad de presas que tengan, es decir, mientras mayor sean, más abarca un individuo, por lo general es de 200 metros cuadrados, siendo los machos que tienen el doble que las hembras, además se logra encimar con los del sexo opuesto, estos tienden a ser dominantes con el mismo sexo y a expulsarlo, además patrullan las periferias saliendo de sus madrigueras para mirar alrededor. su comunicación principal es el olfato, donde detectan los químicos del ambiente a una distancia considerable, recurren a marcar su extensión con almizcle que producen, su oído es muy eficiente, casi no se comunican entre sí, pero le permite escuchar los ruidos producidos dentro de la tierra. sumado a la vista, está adaptada para entornos con poca iluminación, además las crías recurren al contacto físico con la madre. son carnívoros que utilizan las noches para cazar, estando especializados para cazar pequeños animales o motermos, sus presas más grandes son conejos, de ahí buscan roedores y a veces aves, aunque es difícil que las capturen, ya que estos perchan para descansar en lugares altos. cuando es verano estos se aproximan lo más posible a la presa sin ser detectado, para lanzar una mordida en el cuello lo más rápido posible y sujetarlas, para después someterlos con sus patas sobre sus extremidades. llegan al punto de elegir sus presas y a cazar en la superficie, así como en los túneles, pero en el invierno por motivos de la nieve, cazarán escarbando para encontrar las madrigueras de los animales que están invernando, pero al ser poco efectivo, tienden a comer menos en estos momentos, de hecho llegan a almacenar alimento para comer cuando no hay muchos recursos. al ser pequeños estos no requieren mucha cantidad de comida y un conejo puede proveerles alimento por varios días. su reproducción es estacional, esto ocurre a finales de la primavera a principios del verano, es decir de junio a agosto, estos tienen varias parejas durante la época de reproducción, cada vez que ocurren las hembras pueden atraer a varios machos y recurrir al coito, mientras que los machos hacen lo propio buscando diferentes hembras, por lo que son promiscuos, cuando los machos se topan con otros, estos pelearan para ahuyentar al contrincante y demostrar su superioridad, las hembras se reproducen una vez al año. su gestación es muy larga y esto se da porque tienen un retraso en la implantación para que las crías nazcan en el mejor momento de abundancia de recursos, esta es de 280 días o 8 meses. la madre es la única que se involucra en la crianza y esta se introduce en alguna madriguera segura, la cual su entrada es tapada con hojas y ramas, ahí nacerá una camada de 3 a 9 crías, son muy prolíficos y eso se da por su expectativa de vida, su descendencia nace muy dependientes de su progenitora, con la movilidad limitada, cubiertos con una fina capa de pelo, la madre tendrá a salir a cazar y regresará con su presa para comer mientras las crías son lactadas y lo que sobre le servirá para comer después sin la necesidad de salir, crecen sumamente rápido y a las 8 semanas ya acompañan a la madre a cazar y a las 10 semanas ya son destetados, las hembras tienden a heredar los grupos de la madre o a quedarse alrededor, mientras que los machos se aventuran a otros territorios, entrando a la madurez sexual las hembras a los 9 meses y los machos a los 2 años, su promedio de vida en estado silvestre es muy corto, se estipula que la mayoría viven 2 años, esto se da por lo extremo que les cobra mucho de ellos, de hecho los machos al entrar a la madurez sexual y al reproducirse será el último caram, además son estos los que no llegan a una longevidad, tienen depredadores, por lo general son aves rapaces como búhos, águilas y halcones, además zorros y tejones los buscaran, pero estos se defienden con mucha fiereza. mientras que en cautiverio llegan a vivir 12 años, esto demuestra que su entorno tiende a ser muy hostil, en lo oceológico requieren muy poco espacio y son curiosos de ver, ya que se levantan sobre sus patas traseras y corren muy chistoso, además al ver los pequeños son muy tiernos. su estado de población se encuentra en preocupación menor, en algunos lugares ha disminuido y en otros tienden a ser un animal invasor, pero tienen una población muy estable a pesar de sus problemas, ya que son casados por su piel, con el fin de confeccionar prendas de vestimenta, que se buscan cuando están en invierno por varios motivos, su pelaje cambia a blanco que atrae a las personas, en este momento se expiden permisos, ya que no están en época de reproducción, pero al mismo tiempo ha disminuido esta práctica, ya que el mercado es menor porque ya no hay tanto interés en ese tipo de material, otro factor que los pone en peligro es la transformación de su hábitat, ya que al crear campos de cultivo o ciudades, sus presas han cambiado a ratones y ratas, no es tan grave la modificación para ellos y se adaptan muy bien. su rol en el ecosistema es la de ser equilibrador, de hecho son muy buenos y eficaces para ello, ayudando enormemente al evitar que otros animales consuman las producciones agrícolas o se acerquen al ganado y les transmitan enfermedades, de hecho este rol fue tan bien visto que es el motivo por el que se llevaron a otros países, el problema es que la fauna no estaba adaptada a ellos, están acabando con otras especies al ser muy eficientes. un animal que es tan eficiente en su rol que en otros lugares es capaz de acabar con una especie, tiernos, fuertes y ágiles les dan el paquete completo para ser un animal genial y que está en gran parte del hemisferio norte, esos son los armiños. si te gusto el vídeo, aquí podrás conocer un animal muy parecido pero en peligro de extinción, el hurón de patas negras, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.